1 2 1 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 A ver, bronca. Bronca, bronca. Aguanten, aguanten. Acá hay toro. Aguanten ahí. Aguanten ahí. Aguanten. Aquí hay toro. ¿Cómo va a pasar? Ahí hay toro, compadre. Ahí hay toro, pedo. Síganlo. ¡Vuelta, pedo! ¡Vuelta, pedo! Ya, ahí no va. Aguanten. Ahí hay toro, compadre. Oye, chibolo. Ahí hay toro. Ahí hay toro, ahí hay toro. No puede pasar. ¡Aguanten! Eso, fiesta. Ya, bronca. Tranquilos. Ya, tranquilos. Paz, paz. Ya, tranquilos. Tranquilos. Oiga. Todo bronca. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Hay otro toro. Orden, orden ahí. Ya, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Está buena la fiesta. Puede pasar. Tranquilos, tranquilos. ¡Gaví tranquilo! ¡Ya, paz! ¡Córden! ¡Gaví todo ese día! ¡Gaví tranquilo! ¡Gaví tranquilo! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Aquí tranquilo! ¡Gaví tranquilo! ¡Los amigas! ¡Gaví tranquilo! ¡Gaví tranquilo! ¡Pero no dicen nada de suyo! Estaba acá en la fiesta, tres toros, está bien, está bien, está bien, está chévere, está bien, está bien, está bien, es fácil, nunca antes se vea así, baja, espera, espera un rato, yo lo llamo, yo lo llamo, yo lo llamo, ¡Corre! 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 ¡Fasc! ¡Alto! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Salta el gruñolito, no has escuchado! ¡Bien! 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 Es de ese orden, han venido, cuantos se han pasado.